Hora 23 Es el Día del Maestro, lo celebramos desde 1924 en homenaje a esos seres maravillosos que tienen bajo su responsabilidad forjar el futuro de una nación a través de los más pequeñitos enseñándoles a ser buenos ciudadanos, a educarse, a formarse, a tener aspiraciones de futuro a soñar, a soñar con conocer cada vez más y fruto de ese conocimiento obtener metas, llegar hasta sus fines Los maestros son para nosotros una verdadera inspiración Y yo quiero partir, Paulita, si me permiten, buenas noches, Bolivia, buenas noches, Paola ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches Quiero que me permitan, por favor, Paulita, comenzar este programa haciendo un homenaje a una maestra muy especial A ver A mi maestra favorita A esa que vamos a comenzar a ver en este momento Ahí está Estas imágenes que ustedes ya ven Y quiero que las compartan conmigo Ahí está Es la señora Rosario Daza Ríos de Rosales Mi mamita querida, ha tantos años, cuánto sacrificio como maestra de primaria Ahí la ven ustedes en diferentes etapas de su vida, recibiendo diplomas, reconocimientos, etcétera Maestra en varios distritos mineros en su año de provincia Porque los maestros van hasta los lugares más recónditos del país Para cumplir esta sagrada misión de educar a los niños Ahí jovencita, yo todavía ni existía Pero ahí estaba Doña Rosario Daza Rosales haciendo su servicio de maestra Diferentes lugares del país, diferentes distritos mineros, diplomas, etcétera Mamita querida, tú que estás viéndome en este momento allá en la camita Donde te encuentras algo delicada Recupérate pronto Recupere esa energía de siempre Como cuando tú eras maestra ejerciendo tu sacrificada labor en distintos lugares donde tú estabas Fotos maravillosas de Doña Rosario Daza Rosales Tantos años, tantas décadas como maestra Egresada de la normal Mariscal Sucre De la capital del estado de Sucre Ahora Universidad Pedagógica Nacional Una universidad creada en 1909 Y estuvo para los 100 años en una foto muy linda Que ya la hemos visto en unos momentos, hace unos momentos nada más en Sucre Ahí está A los 100 años de la normal se encontraron en Sucre Esa promoción maravillosa para disfrutar momentos muy lindos Felicidades a esa maestra hermosa Rosario Daza Rosales Mamita querida, gracias por esta licencia Hora 23, un abrazo grande A Doña Rosario Daza de Rosales Y a través de ella a todas las maestras y maestros de nuestro país Homenaje para ustedes, maestros Segundos padres, segundas madres De todos los niños bolivianos Así es, Víctor Hugo Definitivamente un día muy especial Ya venimos 93 años rindiendo este merecido homenaje A nuestros maestros Que esculpen nuestro carácter Que desarrollan nuestras capacidades intelectuales Que han pasado tantas horas al día Con nosotros desde la primaria Desde la secundaria Felicidades a todos los maestros Felicidades a mis maestros Que siempre los recuerdo con mucho cariño Espero que ellos también me recuerden Y así como nos contabas tu experiencia Muchos tenemos una maestra en la familia Y en mi caso, por ejemplo, Víctor Hugo Fue mi abuelita Sofía Martínez Castro Maestra de labores Que compartió todo su talento con sus alumnas Seguro la recordarán Ella ya está en el cielo Pero igual, felicidades a todos los maestros de Bolivia Bienvenidos Y vamos con Mariel en las redes sociales Hola, Víctor Hugo ¿Qué tal? Buenas noches Hoy quiero empezar Mandando un saludo Felicitando a todos los maestros del país Especialmente a los míos Que me han dejado enseñanzas de vida Y experiencias, anécdotas muy lindas Un saludo, un beso muy grande para todos ellos Feliz día, maestro Es el hashtag que les va a dirigir a nuestras publicaciones Y que usted va a participar junto a su familia Vamos a verlos en este momento Escribiendo historias, guiando vidas Feliz día, maestro El 6 de junio del año 1924 El presidente Bautista Saavedra emitió un decreto Para festejar la creación de la primera escuela de educación Fundada en Sucre el año 1909 La libertad y alegría de aprender es el máximo reto Que todo buen maestro toma en sus manos antes de entrar al aula Esto fue dicho por el maestro Jaime Escalante Veamos el siguiente cuadro Esta es la pregunta que hemos preparado esta noche para ustedes ¿Cuáles son los aspectos que más valoras de tu maestro o maestra? Pueden expresarle en esta publicación Sus mejores deseos Este martes en horas de la mañana en la vicepresidencia Se llevó a cabo un agasajo a la profesora María Aguilar Hablamos con el vicepresidente La segunda autoridad de este país Que nos habla acerca de este día tan recordado Un joven de tan solo 21 años fue el precursor De que su profesora fuera agasajada este martes En la vicepresidencia del estado Y aquel mandó con mucha esperanza Una carta a autoridades de gobierno Para hacer conocer su pedido Que al final fue cumplido Así que agarré mi cuaderno Saqué una hoja Empecé a escribir una cartita sin que me va a dar cuenta Y me va a ir, pues yo te voy a avisar a la vice Quiero dejar una notita Pero él, no, es algo para los chicos Ah ya, venimos aquí y le dije a la cartita Y una de la madre dijo, ¿para qué la cartita? No, nada, pero los chicos Nomás es para que el vice vaya a visitarnos Nuestra profe, ella nos cuida y nos quiere mucho Incluso no come hasta que nosotros terminamos de comer Pasado el acto, la segunda autoridad del país Quien participó del festejo a la profesora Nos dio un balance del apoyo económico Que se dio a escuelas para que profesores puedan trabajar Con mayor comodidad en sus fuentes laborales Eso como agasajo por su día Uno puede ver que ha mejorado la infraestructura Aunque todavía hay viejas escuelitas Que tienen que ser mejoradas Tanto en ciudad como en campo Hay una mejor infraestructura Hay un mejor reconocimiento al profesor El salario mínimo de un profesor hace años atrás Se movía entre los 600 bolivianos a los 1.100 bolivianos Hoy el salario mínimo o medio de un profesor Puede moverse entre 4.000, 4.500 Dependiendo de la antigüedad hasta 5.000 bolivianos o un poco más Sin embargo el gobierno nacional apoyó y apoyará Profesionales de la educación con mayor capacitación según la autoridad Con la licenciatura Y ahora la maestría Es voluntaria La licenciatura era obligada Se le ponía un plazo Y si no cumplía la licenciatura Iba a dejar la docencia Ahora la maestría no es obligatoria Pero estamos dando facilidades Por otro lado No perdimos la oportunidad de preguntarle al vicepresidente ¿Qué profesores recuerda hasta el día de hoy? Desde matemáticas, de física De aquí me quedan los más fregados Los más exigentes Pero que me ayudaron a centrarme A tener como una disciplina mental Que luego me sirvió en la vida Ya sea para estudiar filosofía Para estudiar matemáticas Para estudiar física por mi cuenta Las felicitaciones no se dejaron esperar Dirigido a cada profesor y profesora del país en su día Bueno, agradecerles Agradecerles a los profesores y a las profesoras por todo lo que hacen Hoy es su día Pero en verdad son 200 días sus días Porque 200 días los niños comparten con ellos Y los profesores forman espíritu Forman carácter Forman inteligencia Forman hábitos cognitivos Forman hábitos lógicos Y gran parte de lo bueno que hace un ser humano a lo largo de la vida Se lo debe al profesor Bueno, muchos niños Muchos maestros, maestras En ese acto que se realizó esta mañana Aquí en la ciudad de La Paz Pero de entre todos Dos grandes protagonistas Que los tenemos aquí En este set de Hora 23 Para que nos cuenten sus historias Sus anécdotas Sus experiencias de vida La una como maestra Y la otra como alumno Así que va a estar muy simpático este bloque Les presento a nuestros invitados Tenemos acá a María Aguilar Sí, es profesora de educación Inclusiva La mejor experiencia que tuvo Nos decía María En 12 años o 13 años de ser maestra Fue la sorpresa que le dio su alumno Edson López Y sobre Edson Les tengo también una sorpresa Que había enviado una carta Al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia Álvaro García Linera Solicitando un homenaje especial para su maestra El vicepresidente dijo ¿Por qué no? Me parece muy bien Y ahí está Vemos el acto que se realizó precisamente La vicepresidencia esta mañana Profesora María Qué gusto tenerla en hora 23 Buenas noches Muy buenas noches Estoy muy agradecida Muy emocionada Por este día tan especial Realmente es un honor Que a nombre de todos los docentes Profesores de Bolivia Estemos siendo homenajeados Porque realmente es una labor Muy hermosa y maravillosa El ser guías De estudiantes Bolivianos Así es Bienvenida Muchas gracias Buenas noches Feliz día del maestro Muchas gracias Bueno y el protagonista De ese homenaje tan lindo Tan especial Que usted no se lo va a olvidar jamás Seguramente profesora Nunca Va a estar siempre acá en la cabeza El protagonista de ese homenaje Está acá A mi lado Este costado izquierdo Lo tengo precisamente acá Edson López Edson lleva 5 años En la unidad educativa Bolivia High School Es un colegio regular Pero también inclusivo Donde ahí Participan niños De diferentes características Con diferentes capacidades Muchos plenas Como Edson Edson Buenas noches Que lindo tenerte en el programa Bienvenido Gracias Edson Que sorpresa que le diste a tu maestra Como te sentiste cuando la veías esta mañana Tuva a ella emocionada Recibiendo ese reconocimiento Del vicepresidente Y que tú esperabas precisamente eso para ella Normalmente quiero agradecer a ti También a los televidentes Que nos han venido esta noche También yo en la mañana Me levanté Y sin que ya veía nada Me asoqué a su cama Buenos días Desde el mes Le doy un abrazo Qué lindo Y yo pensé que no había leído mi carta Pensé que no había leído Pero le dio una llamada Que de la jurisprudencia Me dijeron Pueden venir Ya está todo listo El parado Entonces yo le di Un Un tremendo Látido de corazón Ya estaba nervioso Entonces dije ¿Por qué no? Trañamos con el director Y el día martes Y fuimos esta mañana Directo a la jurisprudencia En un bosque Y nos rondaron Y María la subida Pensaba que eso Era una visita simple Ir a ver Cómo era la jurisprudencia Qué había la jurisprudencia Claro Una visita muy protocolar Muy de pasadita Pensabas que iba a ser así Ella pensaba eso Tú ya sabías la sorpresa Ya estabas listo Sí Entonces cuando llegamos Nosotros fuimos a la sala Y el presidente Ya esperó a María en la puerta Y de sorpresa La metió adentro Donde ya todos Gritamos una sorpresa Y le dimos En donde más Estaba su alma Su corazón No pensábamos Que iba a llorar Pero como siempre La vez la más grande Empecé a llorar Justamente cuando Vio a todos Y María Lloró María lloró La profesora María lloró Porque Muy emocionada Porque usted Se representaba el homenaje Del vicepresidente Y los bolivianos A todos los maestros En este día Sí, realmente es un honor Tal halago Que el vicepresidente Te reciba en la puerta Soy muy llorona Me disculpa No, pero está bien Todos lo somos Me emociona Porque Es el cariño Y la retribución Que te brindan Tus estudiantes Yo admiro Yo admiro mucho Edson Pese a su Habilidad distinta Que él tiene Lo decimos orgullo Somos personas Con discapacidad Pero que sabemos Salir adelante Nuestros sueños Se cumplen Y Edson Creo que mandó La carta Con ese sueño De hacer algo Por mi persona Y eso para mí Fue lo más Emotivo Que hemos tenido En este día Porque son anécdotas Que tenemos Muchas anécdotas Yo les digo Bendición de Dios Realmente son bendiciones De Dios Que nos llega a nuestra vida Para demostrar Que nuestros Queridos estudiantes Son seres Tan nobles Y tan maravillosos Dependiendo de Como uno los guíe Edson Vamos a recordar Un poco De lo que tú Manifestabas En algunas líneas De esa carta Que enviaste Al vicepresidente Un 30 de mayo Dice Soy Edson Una persona Con capacidades especiales Quería pedirle Un favor El 6 de junio Es día del maestro Y queremos festejar A nuestra profe Ya que ella nos cuida Y nos quiere mucho Incluso no come Hasta que nosotros Terminemos de comer Por favor Vicepresidente Ayúdeme Es más que profesora Es mamá Nos ayuda mucho Para que salgamos adelante Qué lindas palabras Que expresan Esos sentimientos Que tú tienes Por tu profesora Edson A ver ¿Cómo nace Esta iniciativa? ¿Fue algo Solamente tuyo O lo trabajaste En conjunto Con todos tus compañeros? Primeramente Eso fue Hecho El día de la madre Porque Estábamos Disfrutando De lo que era El día de la madre Cómo va a pasar Más De lo que ellas Estaban Diciendo Estamos felices De que es allá En sus hijos Yo salí Estaba pensando Las fechas Que íbamos a ir Para otras Otras fechas Y me acordé No Día del maestro ¿Qué hago? Entonces me acordé Ir Y mandar una cartita Bueno La escribí En las tardes Mientras Estaba en clase Yo Estuve escribiendo La carta Mientras Me han usado Cuenta Y se me dio La idea De ir a dejar La presidencia Fui Y la dejamos Ella estaba Fuera Esperándome Yo la dejé Y me dijo ¿De qué es nada? No le dije Nada Es algo para los chicos No te preocupes Y salí También Yo me dije Que es mi mamá Porque yo hace tiempo Mi mamá falleció Mi papá Me dejó Así que soy solito Y entonces Decidí Con María Y ella me cuida Como dije Cuidí la carta Ella no termina Ella no comienza Que nosotros Tenemos que comer Porque Ella Dice Primero son sedes Después soy yo Y yo digo No No es igual Todos somos iguales Descubrir Junto con nosotros Sabes Tú dices algo tan lindo Que representa Lo que realmente Es el maestro Lo dice el vicepresidente Y lo dice seguramente Todos los ciudadanos Que nos están viendo En este momento Muchas veces El maestro Tiene más comunicación Con nuestros hijos Que nosotros mismos Como padres Con ellos Y el maestro Es en gran medida Responsable De todos los grandes valores Y buenos Que puede un niño Adquirir Para construir Su futuro Como está pasando Con Edson María ¿Cómo se logra Ese nexo tan profundo Tan importante Tan fuerte Entre el estudiante Los alumnos Y la maestra Como esto que se ha logrado Precisamente con Edson Bueno Para empezar Me emociona Sus palabras Edson Porque realmente Son muy profundas Él Me ve como una mamá Y Yo estoy muy agradecida Con él Como nace Nuestra relación familiar Porque Todos los chicos Del curso No somos Profesora Y estudiantes Somos Una familia Nos apoyamos Y lo más importante Es que les doy La confianza Y les digo Que ellos Valen mucho No importa la discapacidad Que tengan Pero que ellos Si son personas Y que se valoren Como son Y muchos de los chicos Han crecido Con ese pensamiento Incluso ellos Me dicen Mari tú no estás sola Los tienes a nosotros Mi madre Falleció En 2014 Y yo me quedé solita Soy hija única Y las palabras Que me llegaron Al corazón Fue de Mary Cuando supo Que mi mamá falleció Me dijo Mari tú no estás sola Los tienes a nosotros Y eso Me hizo fuerte Y les he enseñado A valorarse Como personas Porque muchas veces Me los dicen Enfermos No deberían andar En la calle Porque anda Con tantos enfermos Yo no ando Con enfermos Yo ando Con personas Que realmente Se tienen que valorar Y tienen que ser Parte de una sociedad Porque ellos Demuestran sus habilidades Y eso es muy importante En todo ser humano Y lo principal Es que sean felices Eso es para mí Lo más importante Podríamos decir Que ese es uno De los principales retos Que usted tiene En este momento Como maestra Sí Tanto lo académico Es importante Pero también Es importante Que cada ser humano Encuentre su felicidad A veces nosotros Preguntamos ¿Y cómo te ha ido En tu profesión? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Pero no preguntamos ¿Eres feliz? Mis estudiantes Son personas Que se valoran Se quieren Y más que todo Demuestran que sí pueden Tengo el ejemplo De Andrea Que es una Estudiante En silla de ruedas Un día me partió El corazón Porque me dijo Mari No quiero ser molestia Para ti Porque es difícil Manejar la silla Me dice ella Y yo le digo No vida No Más bien Es una alegría Que tú empiezas A compartir Con nosotros Porque martes Y jueves Vamos a hacer Deporte A la Camacho Nos apoya Una fisioterapeuta Y le digo No hay límites Para lo que tú Quieras alcanzar Entonces Andrea Me dijo Gracias Mari Entonces eso Te da fuerzas Para seguir adelante Profesora María Yo quiero felicitarla Como Y le voy a dar Un abrazo fuerte Un ratito Porque yo creo Que mucha gente Que nos está viendo Quiere dárselo Porque usted Representa Realmente Al maestro ideal El que esperamos Existe en todas las escuelas Para esculpir En el espíritu En la fortaleza En la autoestima De los chicos De hoy Para que con esa fortaleza Pues apunte A un futuro mejor Para todos Felicidades Profesora María Por hacer posible Que estos muchachitos Se levanten Que piensen En un futuro Que crean en ellos Mil felicidades Profesora María Y ojalá Todos los maestros Tengan siempre Esta actitud No solamente Enseñar Las materias Sino enseñarles A cómo construir Su futuro Teniendo una vida Llena De fortalezas Y hay un presente Que Edson Quiere entregarle ahora A profesora María Edson Adelante caballero El cariño El cariño De todos Nos queremos De todos los chicos A la que le amamos De todos los papás Que le adoran De todos los papás Que tienen confianza En el set Y de mí Porque el set Es una gran mamá Para mí Es una profe Feliz Los maestros Los maestros Los maestros lo merecen Muchas gracias Claro que sí Bueno También Muchas gracias Gracias profesora María Aguilar Ya nos encontraremos En otro momento Para seguir conversando Y gracias también A Edson López ¿No es cierto? Este brillante alumno Que ha hecho posible Un homenaje maravilloso Para esta maestra También maravillosa Sí Gracias a ambos Definitivamente Gracias a ambos Sin duda Un verdadero ejemplo ¿Qué dicen ustedes en casa? Tenemos todavía Dos profesoras más Para conocer En el segundo bloque De Hora 23 En este día tan especial Así que espérenos Primero Con Mariel En las redes sociales Bueno Hola Víctor Hugo Este primer bloque Un bloque muy emotivo Y no solamente En el set De Hora 23 Sino también En las redes sociales Que nos están llegando Comentarios Veamos cuáles Nos están llegando Checo Regue Nos dice En este día tan especial Quiero agradecerle Porque gracias a mi profesor Ernesto Murillo Aprendí mucho Mil felicidades profesora Y podemos ver La fotografía De él y su maestro Lisset Roxana Burgóa Catar Y día del maestro Felicitar A todos los maestros Que tuve Solo a dos profesoras Maruja Y profesor Irineo Salazar De Oruro Alejandra Zambrana Muchas felicidades A mis maestros Del Instituto de Educación Bancaria Para mis profes Estela Pampa Omar Buitrago Un gran saludo Y gracias por las enseñanzas Angélica Paniagua Nos envía una fotografía Y nos dice Felicidades en especial A estos maestros Que son un orgullo Para nosotros Son del Centro de Educación En especial síndrome Síndrome de Down Sucre Ani Raquel Aruquipa Grandes enseñanzas Que nos dejaron Estos maestros También ella Nos envía Una fotografía De ella Con sus maestros Pueden seguir Participando En nuestro Facebook Hora 23 Twitter Arroba Hora 23 Vámonos a una pequeña pausa Enseguida Regresamos con más Por el mes de la madre Estamos con la promoción Del plastificado Con micropartículas De queratina Dos por uno Y de regalo Un corte de cabello Además estamos Con los paquetes De 40% De descuento En tratamientos De spa Y cambios de look Los días miércoles Los cortes Tres por uno Solo en Marcelo Ruiz Ha fallecido hoy Esta noche Líder minero Histórico Y fundador Del movimiento Al socialismo Más Filemón Escobar Ocurrió en Cochabamba Filipo Como se lo conocía A él Padecía de cáncer Y recibía sesiones De quimioterapia Según reveló su esposa Ya en agosto Del pasado año Filemón Escobar Recordemos Nació el 26 de octubre De 1936 En la localidad De Lucía En Potosí Fue dirigente De la Federación Sindical De Trabajadores Mineros De Bolivia Formó parte De una camada De líderes mineros Que se destacó Cada cual Con su propia luz Entre ellos Juan Lechino Quendo Y Federico Escobar Filemón obviamente Escobar por ahí Fue candidato A la presidencia Recordemos En 1979 Y fundador Del instrumento político Por la soberanía De los pueblos Y del movimiento Al socialismo Más del que era considerado Su principal ideólogo Firmón Escobar Está siendo velado Esta noche En la ciudad De Cochabamba Y seguramente Va a recibir Todos los homenajes Él nos cuenta Cerca de su experiencia En esta noble labor Que cumple Don Ángel O el profesor Ángel Como lo conocen Sus alumnos Del Colegio San Antonio De la Ciudad de La Paz Es uno de los maestros Más antiguos En este establecimiento Ya que lleva 19 años Impartiendo educación En este centro educativo Y 29 años De carrera Bueno La casera del magisterio Ya es aproximadamente Hace 29 años Que ejerzo Gracias a Dios Con resultados positivos Ya Para algunos colegas Tal vez Una profesión ingrata Pero para el mío Todo lo contrario Porque siempre He recibido La gratitud De mis estudiantes La labor Y la filosofía Mía Siempre es Formar personas Porque la persona Vive hasta que Dios Le llame En cambio Formar estudiantes Es hasta los 25 26 años Esa es la filosofía Que tengo Desde muy joven Siempre me ha gustado La casera del docentado Trabajar siempre Con cierta Relación Con los jóvenes Remontándonos Algunos años atrás Quisimos saber Cómo era el profesor Ángel en clases Cuando era alumno Y esto fue lo que nos contó Como alumno Dentro de este Bendito colegio Fui más que regular No me voy a jatar De que fui un excelente Fui más que regular Un respeto único A mis docentes Y lógicamente A partir de ahí Siempre les voy inculcando A mis estudiantes Que tengan Y que practiquen Constantemente Este gran valor Sin embargo No quiso desaprovechar La oportunidad Y mandó las debidas Felicitaciones A todos sus colegas Que sin duda Son forjadores De futuras grandes personas Para expresar Un desee Y una felicitación Enorme A mis colegas Del Magisterio Nacional Sabemos colegas Que es un trabajo Muy sacrificado Pero cuando uno Tiene vocación Sabe aludir Con mucha paciencia Y sabiduría Los contratiempos Que uno tiene A cada uno De ustedes Muchas felicidades Unos también No quisieron quedar Al margen Y nos contaron Sus experiencias En clases Con el profesor Y a la vez Gracias a todos los profesores Y profe Ángel Muchas gracias Por ser su alumno Felicidades Profesor Ángel Y me sumo a los aplausos Talentosas Ejemplares Dejar y protestar También a ustedes Del canal Por habernos invitado Eso Muy bien Quiero invitarle Se encuentra muy feliz Porque ve triunfando A este muchacho Que un día Fue su alumno Profesor Andrea Nájera Conde Que gusto tener En la hora 23 Buenas noches Bienvenida Buenas noches Agradecerles En primer lugar Por habernos invitado Y bueno Agradecerles A todos A todos nuestros estudiantes Que nos dan Esos momentos Tan felices Y realmente Es una profesión Hermosa Así es Llevamos lo mejor De todos Bienvenida Bienvenida Profesora Felicidades En el día del maestro A ver Yo quiero comenzar Conociendo un poco más Acerca de ustedes Y de cómo deciden Ser profesores Y además Especializarse En esas áreas Por un lado El área de la música Y por otro lado Ya lo adelanto El área de lo que es La literatura Y el lenguaje Comienzo con usted Profesora Maqui A ver Creo que Ha sido herencia Mamá era maestra Siempre la vi Correteando Para poder enseñar Y dar un poco De su sabiduría A aquellos que Nos necesitan Y si volvería A nacer Y a elegir Una carrera Dentro del magisterio Volvería a elegir Ser maestra Creo que es Una profesión Que si bien No es Económicamente Muy bien dada Pero la recompensa Es tener A esos seres Con un poquito De nuestro saber Una recompensa Moral Espiritual Es de sabor Maravilloso Es dar Todo Muchas veces A cambio De simplemente Un gracias Soy Lo que soy Por ti Y literatura Una de las materias Que consideramos Fuertes en la escuela Además Si la parte De la literatura Es la belleza Es aquella ciencia Aquella rama Que nos enseña A leer A escribir A ser artistas Y a enfocar Nuestra metodología A través del amor Muy bien Profesora Andrea Como nace Toda esta vocación En su caso Bien En realidad A mi por una experiencia Alguna vez Alguna amiga Me invitó A reemplazarla ¿No? Yo En realidad Me dedicaba A la música Entonces Me invita A reemplazarla A su colegio Y Pues bueno Es Es en este momento Donde me doy cuenta Que realmente Enseñar Era lo mío Entonces Decidí Decidí Enfocarme En esto Me especialicé Estaba por entrar Al conservatorio Hasta que Supe que Había una Una entidad Que se encargaba De preparar A las personas Para educar Entonces Fue de esa forma Que decidí Dedicarme A A enseñar ¿No? La especialidad De música Y es muy bonita Esta Esta Especialidad De esta área Porque Realmente Nos ayuda A descubrir Las aptitudes De muchas Personitas Que tal vez No No se desarrollan Bien en otras Áreas ¿No? Y Y es Excelente ¿No? Sin duda El trabajo Profesora María Beatriz Saavedra Comenzábamos Presentando una anécdota suya ¿Verdad? Cuando sube al taxi Y de repente sube Un padre Que no se dio cuenta Que usted era la maestra Que la había citado Para hablar Por los problemas Ortográficos De su pequeña Y lo escucha protestar A ver Quiero que recuerde Ese episodio Con nosotros Recuerde ese momento A ver Si recuerda Algunas palabras Que decía Que decía ese padre Afligido Porque después Se encontraría Con la maestra Sin saber Que la maestra Ya estaba a su lado Dentro del taxi Sí Pero ella es tan detallista Que le pregunta Las cosas Que bueno Obviamente Mi hijo probablemente Sabía el resumen Pero no los detalles Y empezó a protestar Contra mi persona Y le dije ¿Qué más? ¿Qué sucede? Pero ¿Cómo le va? Y le empecé a sacar Palabras a él Llegamos al colegio Con una conversación Relativamente tensa Y me dice Bueno Un gusto haberla conocido Le vamos a esperar A la profesora A ambos ¿Usted también va Donde Maki? Y me dice Sí Le dije No Ya me puse Más nerviosa Él entró Por la parte Del lado izquierdo A la secretaría Que era entonces En la parte De Agenaro Y yo entré Por el otro lado A recibirle Precisamente Al papá Que le había entrevistado Entró Y le dije Me miró Y era Una cara Increíble Avergonzadísimo Y me dice Yo tuve que decirle Tranquilo Creo que ya no hay Nada que hablar No profesora Me dice No ¿Por qué no me ha dicho Mil disculpas? Me pidió disculpas Gracias por toda la enseñanza En el camino Qué anécdota Profesora Hay una cosa muy interesante Profesora Para que se den cuenta Todos en casa Papás Y también escolares Que están viendo No solamente los chiquillos Hacen travesuras Las maestras también Y partiendo de esta experiencia Justamente que usted tuvo Profesora Maki A ver Diríjase a todos los padres En este día En este día del maestro ¿Cómo debe ser la relación Entre los padres Y los profesores? ¿Cómo deben apoyarse Para así colaborar A la formación exitosa De los niños De los jóvenes? Ahora más que nunca Los padres Tienen que tener Una comunicación Muy grande Con los hijos Impartir valores Ser ejemplo de vida Coadyuvar con la educación De los chicos Darse No un tiempo pequeño Darse mucho tiempo Los chicos los necesitan Estas criaturas Muchas veces Se sienten solos Abandonados Y muchos papás También son muy Sobre protectores Entonces es relativo De todas maneras Yo les pediría A los papás Que los amen Pero que los amen Con ese equilibrio En una mano La miel Y en otra Un poquito de hiel De tal manera Que los formemos Juntos Porque ahora La educación Es integral Y tomamos en cuenta El ser El saber El hacer Y el decidir Que son parámetros Que podemos calificar En el alumno Y los padres Si nos ayudan La formación Sería maravillosa Dando el ejemplo Tenemos en esta mesa De hora 23 Prácticamente a dos generaciones De maestras ¿Verdad? La experiencia acá De la profesora María Beatriz Saavedra Y claro Las nuevas experiencias De la profesora Andrea Nájera Conde Andrea Usted se ha formado Como maestra No hace mucho ¿No es cierto? Acá la experiencia De la profesora María Beatriz Saavedra Es enorme Porque tiene una experiencia Un recorrido Hermoso De seguramente Lindas generaciones Que la recuerdan ¿Cómo es la formación De los maestros De hoy? Comparada con la formación De los maestros De antes ¿Qué hay en común? ¿Cuáles las diferencias? ¿Cuáles los nuevos desafíos? Bien Primero Para Para poder explicar Esta situación Siempre debemos recordar Que nosotros Hemos sido formados Bajo un modelo Bueno Yo he sido formada Bajo el modelo antiguo ¿No? Y veo buenos resultados Porque si no No sería profesional Y vemos muchos resultados Muchas personas Yo respeto mucho Ese modelo Y trato de extraer Lo mejor que hay Ahora sí Se han adecuado ¿No? Algunas estrategias Se podría decir Al modelo antiguo ¿No? Una de ellas Es la tecnología Nosotros debemos Ahora trabajar Bastante con la tecnología Y enseñarles a los estudiantes Que deben Deben saber manejar Esto ¿No? Y precisamente Entran las estrategias Bueno Una de ellas Es descubrir las habilidades Primero ¿No? Antes Formaban Estudiantes Que Sepan Digamos Muy bien Matemáticas Física Química Y todo ¿No? Y realmente Ha funcionado ¿No? Pero ahora Se está innovando Esto Y se está desarrollando Estudiantes Digamos Que se especialicen En una rama ¿No? Y eso está ayudando Bastante Está apoyando La tecnología ¿No? Entonces Yo veo Que es un Es un trabajo Acompañado De la mano Yo rescato Muchas cosas Del modelo antiguo Como el de ahora Y usted Y usted Profesora María Beatriz Saberá ¿Cómo siente Que es el desafío De la educación De hoy ¿No? Con niños Un poco más Rebeldes Antes no lo eran Tanto Porque usted decía Había la miel Pero también Había un poquito De hiel Hoy Hoy se propone Un poquito Y Ah no La profesora Me está maltratando Padres de familia No hay que pedir Que se vaya La profesora Que se hace más Difícil ¿No? Si y no Yo creo que aquí El trabajo De la profesora Tiene que ser Con bastante Inteligencia Absorberlos Con amor Darse a ellos Aprendemos De ellos Ahora El aprendizaje Es mutuo Yo aprendo Con ellos La tecnología Nos avasalla Pero si no vamos Con esa rueda Creo que nos dejaríamos Absorber Por algo negativo Los chicos Nos enseñan Y creo que es Tener mucha humildad Para aprender También de ellos Y sobre todo Sabemos Que ahora El contexto Es diferente Y Les repito Y les recalco Creo que con amor Se maneja todo Hay violencia Es cierto Pero Creo que Nada Nada Se consigue A fuerza De violencia Nada Y no se justifica Utilizar esa artimaña Más por el contrario Tratarlos Como seres humanos A veces No me preocupa Que sepan literatura Pero que sean personas Sí me preocupen Así es La calidad humana Ellos son muy creativos Son ávidos Son personas Que son capaces De enseñarnos Y le prometo Que Yo me siento Apoyada Por ese avance Tecnológico Porque ellos Me enseñan En muchas ocasiones Hemos sentido También ese apoyo Ese cariño Es impulso De nuestros maestros Nosotros también Porque todos Tuvimos profesores Ustedes Víctor Hugo Yo Y los recordamos Con mucho cariño En su caso Profesora Andrea Algún maestro Que en este día Usted lo recuerde Tenga alguna anécdota Y que incluso Tal vez le haya dejado En señasas Que ahora Aplica en sus alumnos Y la misma pregunta Para usted Profesora Comenzamos con usted Claro que sí Voy a mencionarla La aprecio mucho Tal vez Hasta como una madre ¿No? Hace rato Escuchábamos El testimonio De un muchacho Y realmente Yo la quiero mucho Verónica Llanos ¿No? Ella ha sido La inspiradora Y Absoluta En En mi decisión También Por ejercer La carrera De la docencia Sí Y el profesor Misutani También Que es uno De los Profesores Con mayor recorrido En el colegio En el que ahora Yo trabajo ¿No? Y claro que sí También Sí menospreciar Al profesor Rubén Meneses Los tres maestros De música De seguro Les están viendo En este momento Miguel Es una felicitación En su día Bueno Profesor Verónica Hoy no la pude abrazar Porque teníamos Bastantes actividades Pero sabe que Yo la quiero mucho Como si fuera usted Mi madre Igual De todas formas Al profesor Misutani Gracias por todas Las enseñanzas Que me ha transmitido Y que ahora Estoy transmitiendo A estas nuevas generaciones Y de la misma forma Profesor Rubén Meneses Agradecerle Por toda la inspiración Que usted Me ha brindado Vamos con usted Profesora Marquia Nombrarla Sería muchas Sin embargo Voy a reducir A tres personas La señora Alicia De Saavedra Profesora De la materia De lenguaje Una calidad humana Increíble La señora Betty Albaracín Que ya falleció Profesora Profesora De literatura Y también Doña Eve Quintela De Uriah Ella ha sido Parte de mi formación Como profesora Yo estudié También en Sucre El profesor Eduardo Muñoz Lamentablemente También fallecido Pero han marcado Una huella profunda Y creo que ellos Han sido Mi objetivo Para seguir Imitándolos Porque creo que Imitar lo bueno Es doblemente bueno Un fuerte abrazo Para allá donde ellos Se encuentren Porque lo van a sentir El amor Traspasa fronteras Traspasa atmósferas Traspasa cielos Traspasa absolutamente todo Usted estudió en Sucre Decía en la normal Sí hasta tercero De la semana Y estudió mi madre También como maestra Me estudió más fuerte Profesora María Beatriz A ver A ver Me cuentan por ahí Me chismosean un poquito Y me dicen que usted Fue además maestra De un hombre Muy importante En la política De nuestro país Hasta hace poco ¿No es cierto? El ex canciller David Choquehuanca Sí Lo tuvo usted Como estudiante En Huarina En Huarina ¿Cómo era don David Choquehuanca? Era tan serio Como lo veíamos De canciller Con su pose ¿No? Bien servicito ¿Era así don David Choquehuanca En la escuela? Un niño travieso Como cualquier otro No Era una persona Muy dada A ayudar Sinceramente Era una persona Activa Hicimos inclusive El cerco La arboleda La parte del teatro Para poder Izar la bandera Era una persona Que realmente Era decidida En las cosas Que tenía que hacer O sea Este chico ya mostraba Algunas actitudes Sí, sí, sí Sí, sí Evidentemente Me invitó Una temporada Para poder ir A Huarina Inaugurar Las canchas Lamentablemente No pude estar No lo volví a ver Pero Recuerdo Que ha sido Una persona Muy activa Muy activa Y ahora lo vemos Como aporta A la sociedad Como una autoridad De este país Y es uno de los momentos Más gratificantes Me imagino Para una profesora Para un profesor Ver triunfar A sus alumnos Es la satisfacción Más grande Que uno tiene Ver profesionales Ya formados Médicos Abogados Policías Hasta chefs ¿Recuerda algunos En este momento Se le viene a algunos A la cabeza A los que quiera Hacer referencia? Ay caramba No quisiera hacerlo Porque son tantos Los mencionaría Y Traerían recuerdos gratos Pero el no mencionarlos Algunos Tal vez sería lastimarlos Sin duda Todos los que han pasado Por mis aulas Agradezco hartísimo Porque es la energía Que tengo Es de ellos Muy bien Nosotros tenemos Unos presentes Para ustedes En esta noche Que estamos celebrando A los maestros En su día Estos seres Realmente maravillosos Que además De dotarnos De conocimiento De hacer que absorbamos Todo lo que podamos Conocer del mundo También nos permiten Alimentar nuestra autoestima Fortalecer nuestra actitud Fortalecer nuestro espíritu Para ser ciudadanos De bien Mil felicidades Profesoras A ver Nos paramos Paulita Tú le entregas El ramo A la profesora María Beatriz Saavedra Yo acá Andrea Muchísimas felicidades Profesora Cuidado que esta Si es peligrosa Es terrible Muchas felicidades Muchísimas felicidades Muchísimas felicidades Lo mejor Lo mejor Dios mío Y siga educando A más y más generaciones Como hombres y mujeres De bien Bueno sí Ya nos vamos Profesora María Beatriz Saavedra Muchas gracias Por haber estado con nosotros Esta noche Y lo propio Profesora Andrea Anájera Conde Gracias por habernos Acompañado En esta hora 23 Gracias mil Y aprovecho Este medio de comunicación Para felicitar A todos mis profesores De los diferentes colegios Especialmente Mi colegio San Cali De la misma forma Agradecer a todos Mis profesores Que ahora son mis colegas Trabajo en el mismo lugar Donde estudié Es mi Mi gran bendición Podría decirlo Sí Mil felicidades A todos mis maestros A los que ya no están Y a todos los maestros Bolivianos Claro que sí Mil felicidades En este día Eso es Bueno yo también voy Con ustedes Mi vestido Porque Paola viene Con una entrevista En un ratito Nada más Les va a acompañar Hasta el final Yo ya me voy Felicidades a mi profe Carlos Condarco Santillán A doña Teresa del Barco Y claro a mi profesora Del Alma Mi madre querida Rosario Daza de Rosales Te amo mamita Profesora de la vida Gracias Yo me voy Chao 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 Paulita te dejo Así es Nos vamos profe Sí Vamos Ya volvemos Con el tercer bloque De hora 23 Espérenos Porque estaremos hablando Del inglés Idioma universal Mega Fashion Manía Por el mes especial De la madre Contamos con Fabulosos descuentos En su día También Con nuestra nueva colección Otoño e invierno No te lo pierdas Estamos en el Shopping Norte Tercer nivel Zona Central Exactamente son las 23 horas Con 52 minutos Y los comentarios Las felicitaciones Y los buenos deseos A los maestros del país Nos siguen llegando Así que vamos a ver Algunos de ellos Néstor Rolando Cortés Sin duda la profesión Más noble e interminable Ya que nuestros maestros No solo nos preparan Para una asignatura O área Más bien nos preparan Para un arduo Y duro camino A lo largo de nuestras vidas Tienes mucha razón Israel Yusco Adubiri Ella es mi profesora La asesora de mi curso Es una buena profesora Siempre nos da consejos De apoyo Para no rendirnos Y siempre estar alegres Nos entiende Y nos enseña muy bien Nos dice Danitza Apacani Muchas pero muchas felicidades A todos mis maestros Desde la primaria Hasta la secundaria Cada uno de ellos Me enseñaron a salir adelante Un abrazo a la distancia A mi tía Susana Y a mis hermanas Geraldine Lidia Tece Nos dice Mi profe La quiero mucho Profe María Amparo Ella me apoyó Me dio consejos Gracias Ya dice que la quiere mucho Y nos manda la fotografía Lourdes Miranda Muchas felicidades A todos los maestros De la unidad educativa RBO En la Asunta Sudiungas En especial A la profesora Silvia Mamani Belén Cutipa En este día Quiero felicitar A todos los maestros Y maestras Sobre todo a mi mamá Que es profesora En educación especial La quiero mucho Gracias Un saludo Para la mamá de Belén Angie Escobar Muchas felicidades A mis profes Que fueron mis segundos padres Que están ahí con nosotros Y bueno Mandar un saludo A mis profes queridos Del Colegio María Inmaculada De la promoción Bodas de Oro 2010 Todavía tiene unos minutos más Para seguir enviándonos Sus felicitaciones En nuestro Facebook Hora 23 Twitter Arroba Hora 23 No se desconecte De nuestras redes sociales Ya volvemos Bueno adiós Mariel Nos encontramos En tan solo unas horas más En la noche de este miércoles 7 de junio Con otro tema Interesante Para todos ustedes Adiós familias bolivianas Que tengan un buen descanso Hasta mañana Hora 23